Sí, hola. Erdin, muy buen día. Te llamé por lo del área de juegos que está en pésimas condiciones. Pues está oxidada y hay partes que le hacen falta. Hace poco un niño se cortó mientras jugaba. Deberíamos hacer algo al respecto. Yo ya no estoy en la administración. Es hora de darme un descanso. Ya no puedo hacer nada a partir de ahora. Lo siento, doctora. Y además, esa área de juegos ya no se usa en absoluto. ¿Qué es lo que quieres decir? No entiendo bien. Tenemos que hacer algo por los niños. Deberías al menos intentar. O podrías ser candidata para la administración, doctora. Y si te eligen, podrás hacer algo. Aquí nadie quiere ser el administrador. Seguro que a ti te elegirán. Bueno, ya tengo que irme. Que tengas un buen día. Bienvenida, Merve. Qué gusto verte. Lo lamento. No tengo tiempo para cortesías. Así que voy a comenzar inmediatamente. Quiero que seas administrador nuevamente este semestre. Sé candidato de nuevo. Y yo me encargaré de todo. No tienes que preocuparte ya de nada. En serio, quiero agradecer tu amabilidad. Pero no aceptaré. Estoy cansado. Es un trabajo estresante, Merve. Siempre llama a alguien y dice que algo le pasó a su casa. Tú eres perfecto. Has hecho todo de maravilla el último semestre. Todo fue genial. ¿Por qué querrías dejar todo? No lo comprendo. Escúchame. Te agradezco mucho. Pero si tienes miedo de perder el control, ¿por qué no eres candidata? Y ya no habría problema. No, eso no pasará. Tengo cosas que hacer. No puedo. Yo tengo una agenda demasiado apretada. Está bien, no te preocupes. Le dije también a la doctora, ya que quiere cambiar algunas cosas del área de juegos. ¿De qué me habla? ¿Se refiere al que está frente a mi casa? Ah, si es así, los niños estarán ahí gritando y corriendo todo el tiempo. No lo acepto. De ninguna manera. ¿Y quién es esa doctora? ¿Eso ya? Así es. Y sé que es tu amiga. Ahora van a pelear por la administración. No, no lo creo. La señora Merve no quiere ser administradora. Pero lo que sí quiere es tener el control. Entiendo. Bueno, podrías ir un poco más rápido. Está bien, comprendo. Ella... ¿Cuál administración? Tengo mucho trabajo que hacer. No puedo. Yo te suplico que lo entiendas, ¿sí? Es que no lo vamos a conseguir sin ti, amor. Te necesitamos como administrador. Además, no trabajarás ni harás nada, Serhan. Lo único que vas a hacer es tener el poder y ya. ¿Qué quieres decir con que no tengo que hacer nada? Yo siempre los veo trabajando duro todo el tiempo. Y yo ya no puedo con más trabajo. Creo que estás exagerando un poco. No habrá problema. Solo tienes que decir que no estás. Y las quejas llegarán por escrito y las leerás. Eso es todo. Off, Merve. Off. Off, off. Off. Me voy. No te preocupes. Yo asistiré a la primera reunión que es mañana para tomar el control. ¿Sí? Ay, no. No me responde. Debemos organizar rápido esa cena. ¿Tienes idea de por qué no responde el teléfono? Tal vez está trabajando, Pelín. No lo sé. Ay, yo tengo que ver a su novio de inmediato. Quiero saber cómo es. Por favor, Pelín, cálmate. Deja de caminar así. Parece que estuvieras en prisión. Estoy obsesionada. No puedo evitarlo. Discúlpame. Te entiendo. También quiero conocerlo. Pero no sé por qué tienes que exagerar tanto. ¿Cómo puedes decir que exagero? No quiero que vea a mi esposo como un candidato. Solo quiero que ella se case. ¿Qué es lo que no entiendes? Está bien, cálmate. Siéntate. Tienes razón. Pero tenemos que conocer al hombre primero. No sabemos casi nada de él. Me pregunto a qué se dedica y quién es. Ni siquiera lo imagino físicamente. ¿Entiendes? Espera, déjame llamarla una vez más. Sí, hola. ¿Cómo estás, nena? Hola. Bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy estupenda, amiga. Te llamé hace un momento, pero no respondiste. Mi llamada es porque estoy organizando nuestra cena. ¿Está bien este sábado? Te iba a llamar para hablar de eso. Él no nos acompañará. ¿Y eso por qué no vendrá el novio? Mi novio tuvo que salir de imprevisto de la ciudad por cuestiones de trabajo. Esperábamos ir juntos a la cena, pero lamentablemente él no podrá. Yo comprendo, amiga. En fin, no hay nada más que hacer. Eh, podemos posponerla para después. Besos. Hasta pronto. Bien, Merve. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede venir? Peline, ella quiere escapar. Ahora comienzo a sospechar que hay algo que no nos quiere decir, ¿no? Seguramente algo anda mal y quiere evitarnos. Escúchame, Merve. ¿Tú crees que el hombre del que ella nos ha estado hablando es solo un pobre perdedor? ¿Tú piensas que quiere ocultarnos eso? ¿Eh? ¿Es lo que piensas, amiga? No. No creo que sea eso, Peline. Aunque sabes qué es lo que sí pienso, pienso que no hay ningún novio. Dice que se enamoró locamente y probablemente eso sea una mentira. Y por eso debemos organizar esa cena para saber la verdad. Ella va a tratar de ocultarlo el mayor tiempo posible, por eso hay que trabajar. ¿Me entiendes? Para así poder descubrir qué es lo que trama esta mujer. Merve. Debo ver a ese hombre. Comprendo, Peline. Las cosas en este lugar son geniales. ¿Quieres comprar? Sí, claro. Hay que entrar. Buenos días. Buenos días. Nena, ¿por qué no contestas? Estás libre mañana, organicemos esa cena. ¿Me das dos litros de agua mineral? Sí, claro. ¿Y de aquellas, por favor? Por supuesto. ¿Puedo probar de aquí? Desde luego, señor. Estoy esperando tu respuesta. ¿Cuánto te debo? Serían ochenta. Muy bien. ¿Ahora qué pasó? Merve. No deja de enviarme mensajes. La cena. Ella se obsesionó. Estás en serios problemas. Ya no sé qué hacer, Edip. Se ha vuelto un problema. Ella no deja el tema. Mírate, voy a mostrar sus mensajes. Ella no va a parar. Ya me está llamando. Ya me está llamando. Tengo que responder. ¿Qué pasó? Gracias. Nena, hola. Te he enviado mensajes, pero supongo que no los has visto. Te llamo por la cena. Necesito programarla, así que te ruego que me digas si estás libre el día de mañana. Merve, escucha. Sería bueno para nosotros, pero no es posible. ¿Y el miércoles? No, porque ya tenemos otro compromiso ese día. Lo entiendo. Entonces, ¿qué te parece si la hacemos el jueves, nena? No, tampoco podemos ese día. Ustedes son una pareja muy ocupada. Es muy difícil organizar una cena juntos. En ese caso, la programaré para el viernes. ¿Sabes? Creo que sería mejor hacerla esta noche. ¿Te parece? Ay, por supuesto. Será genial recibirlos aquí. Cuídate. Bye. Bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Iré y les diré que mi novio no pudo ir por trabajo. Que se funcione por hoy, pero ¿cuánto tiempo podrás evadirlas? No sé, Edith, ya veremos. Por ahora, lo único que me interesa es que me deje en paz. Sé comprensivo, ¿sí? Tengo buenas noticias. La señorita Oya y su novio vendrán a cenar con nosotros esta noche. ¿Estás bromeando? ¿De verdad? No puedo creerlo. ¡Qué maravilla! Eres extraordinaria. Siempre tengo lo que quiero. ¿Que no me conoces, eh? Sí, es cierto. Oye, ¿y vas a invitar a Arzu? ¿Estás loca? No lo haría sin ella. Claro que la invitaré. Ah, espera un momento. Haré una llamada tripartita. Permíteme, nena. Sí, hola. Arzu, ¿cómo estás, nena? Estamos en llamada con Pelín. Buen día, Arzu. ¿Qué pasó, amigas? Estamos felices, nena. Seguro estás en el trabajo. No te distraeremos mucho. Mira, solo queríamos decirte que no hagas planes. Cenaremos en mi casa. No quiero comprometerme, pero haré todo lo posible por asistir. Arzu, en serio debes ir. Hay grandes noticias y te arrepentirás si no asistes. ¿Ah, sí? ¿Y qué noticias? Resulta que nuestra pequeña olla tiene novio. Y la convencí de que esta noche vengan a cenar con todas nosotras. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo tiene novio? Ay, pues no lo sabemos, porque hace poco nos enteramos y fue muy difícil hacerla hablar. Ay, sí que lo fue. Pero nuestra pequeña olla está enamorada. Conoceremos a los hombres esta noche. Entonces espero que lleguen temprano, chicas. Bueno, ya me voy. Tengo que preparar muchas cosas para esta noche. Ya saben. Besos. Nos vemos. Besos. Hasta pronto, nena. Pues, está bien. Las veo esta noche. Besos a las dos. ¡Papá! Vaya, vaya, vaya. O ya sorprendió. ¿Qué debería preparar? Tarta de queso. Ay, no, Rachel. Esos no son apropiados. Quiero que traigas los de plata, por favor. ¿Quién va a venir a cenar a la casa? Esto ya parece un restaurante. Qué bromista eres, mi amor. Estoy muy cansado, Merve. Además, sabes que no me gusta tener invitados en días laborales. En realidad, esta cena iba a ser el fin de semana, pero tuve que hacer una excepción. O ya nos presentará su novio. Tú sabes que en algunas ocasiones es necesario hacer un poco de sacrificio. Esta es una de esas ocasiones. No puedo creer que en realidad esto me moleste. Debería sentirme avergonzado. Amor, ¿y cómo va el asunto de la administración? Muy bien. O ya también está ahí, ¿no? Así es. Me gusta porque tú ordenas y ellos solo obedecen. No te entiendo bien. ¿Qué es lo que quieres decir con eso exactamente? Rachel, ¿puedes abrir la puerta? No estoy intentando decir nada, mi amor. Solamente dije algunas cosas para conversar. Además, no todos saben de qué se trata el compromiso con la comunidad como tú, ¿me entiendes? Los invitados ya llegaron y no me arreglé. Ay, lo siento. Llegué muy temprano. No, amiga. ¿Me darías cinco minutos? Sí, claro, Merve. Toma tu tiempo. ¿Necesitas que te ayude? No, no. Mejor conversa con Sanjano. Ven, Arzu. Por favor, toma asiento aquí. ¿Quieres algo de beber? No, muchas gracias. Estoy bien así. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Te veo agobiado. ¿Pasa algo malo en el trabajo? Disculpa. ¿Qué es lo que quisiste decir, Arzu? Todo está listo, señores. Ahora ya llegaron. ¿Qué les parece si vamos al comedor? Me llevaré esto. Sí, gracias. Muy bien. Serjana, al comedor. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Rachel? Bien, gracias, señor. Me da gusto, con permiso. Hola, bienvenidos. Hola, Merve. ¿Cómo estás? Te ves muy hermosa. Bienvenido, Telan. ¿Cómo están? Bien. ¿Y Serjana dónde está? En la cocina. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bien. Gracias. Serjana, de verdad, lo siento mucho. Dije cosas que no debí decir. Pero no fue mi culpa. Todo fue por Pelín. Ella me dijo cosas sin sentido y yo le creí. De verdad lo lamento. Te pido que... Lo olvidemos. Somos amigos. Este tipo de cosas suceden. Ya olvidémoslo. Lo lamento, perdón. Muy bien, chicas. Salud. Parece que llegó. Alguien está tocando. Ah, bienvenida. No, no, no. Estoy bien. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No vamos a tolerar este tipo de conductas en nuestras alumnas Pero yo no hice nada Hoy a Toxos estás expulsada de esta escuela La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sí, dígame Hola, soy Oya ¿Cómo estás? Soy Oya Toxos Oya Ha pasado mucho No sé, ¿cómo estás? Genial, ¿y tú cómo estás? Estoy bien, muy bien Muchas gracias, Edith Me encuentro en Izmir Estoy estudiando medicina Eh, me gustaría que nos viéramos y pudiéramos conversar Sí, a mí también Edith, ¿me estás estudiando medicina? Así es, profesor Terminaré la escuela este año Soy médico internista por ahora ¿Y qué hay de ti, profesor Edith? Bueno, yo no estoy haciendo nada Supe que te divorciaste Sí, así es No he logrado regresar a mi trabajo como profesor Lo entiendo Te hizo mucho daño lo que pasó No te había podido llamar antes, lo siento Pero ahora Pienso que sería algo bueno que pudiéramos vernos, profesor Deberíamos olvidar el pasado Sería un gran paso para ambos Es decir, podemos intentarlo al menos No es fácil olvidar lo que le pasó a nuestras vidas hace unos años Pero hay que intentar Es lo mejor que podemos hacer Sí, es verdad El hombre no puede obtener algo sin intentar Y bueno, la verdad, a mí el tiempo me ha ayudado Me siento mejor Ya no me siento la misma olla de antes Es por eso que ahora tengo el valor Que antes me faltaba y por eso quiero verte Estupendo Sabes, yo aún no me siento bien Pero tienes razón, puede ser bueno para los dos Tal vez así logres cerrar esos ciclos Perfecto, Edith, muy bien Oye, dime dónde estás ¿Aún estás en Estambul? Si quieres yo puedo ir a verte Solo tienes que decirme dónde estás No, no pierdas tu tiempo ni tu energía Estás ocupada y yo no tengo nada más que hacer Así que yo iré a verte Está bien, te estaré esperando entonces Profesor, estoy muy feliz de que vengas para acá Yo también estoy muy feliz Nos vemos Deseame suerte Buena suerte ¿Qué quieres decir con que no pudo venir? ¿Para qué estamos aquí entonces? ¿Estás escondiendo algo de nosotras, Oya? Por supuesto que no Pero le surgió un imprevisto de último minuto No puede ser Eso es algo muy descortés Sí, todos lo saben Merve, ¿qué estás haciendo? Ya te dijo que no pudo venir Ay, Serhan Pero es que estábamos muy ilusionadas De conocer al novio de Oya Y nos decepcionó que no viniera Eso es todo Pero bueno, ya nos sigamos ¿Saben qué? Mejor hay que sentarnos La comida se va a enfriar Muy bien Hay que sentarnos aquí, Pelín Siéntate de este lado Arzu, te puedes sentar allí Y Oya, te puedes sentar a su izquierda Merve, qué comida tan deliciosa Seguramente engordaremos Espero disfruten todo No engordaremos si comemos con moderación, amor Pues yo sí voy a comer Trabajo duro y necesito energía Así que, con permiso Coman bien, pero no se olviden del postre Porque hice una deliciosa tarta de queso especial Rachel, estamos listos para comenzar Trabajo duro y necesito Voy a abrir Trabajo duro y necesito Hola, buenas noches Merve Pero... Oigan, no sean ridículas Denme mi ropa No se la lleven Profesor, alguien está gritando en el lago Creo que necesita que le ayuden ¿Y quién gritaba? No sé, estoy muy asustada Vaya, por favor No puede ser ¿El profesor Yoya? No lo puedo creer Esto es increíble El profesor es mucho mayor Jóvenes, por favor, basta Merve Merve Pelín Dejen de jugar y digan la verdad Ustedes se llevaron mi ropa Yo con el profesor no tengo nada que ver No tengo idea de qué estás hablando ya Yo ya lo sospechaba Yo ya lo sospechaba Siempre sospechamos que entre ellos había algo más, profesor Porque siempre se buscaban la mirada durante clases y eso no era normal Aunque no queríamos creerlo porque a fin de cuentas ella era nuestra misma ¿Profesor Edip? Bueno, yo sé que es repentino, pero fue idea de Oya Dijo que no la dejarías tranquila si no me presentaba hoy ¿Estás diciéndome que tú eres el novio de Oya? ¿El hombre del que tanto nos ha estado hablando? Así es ¿Estás sorprendida, verdad? ¿Es genial, no, Merve? Contesta Bueno, sí Ay, sí que fue una sorpresa De parte de nuestra pequeña Oya ¡Qué pícara es! Ay, lo lamento, perdóname Pasa por favor, estás en tu casa Oya, no nos dijiste nada de esto Así que nos sorprendiste al haber venido sola A esta cena que era para conocer a tu novio Lo siento, en serio, chicas Pero sí estás con alguien, ¿verdad? Has hablado tan bien de él que ya comienzo a dudar si es de verdad Por supuesto que sí Ah Oya Tu novio está aquí Lo siento back ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué alegría da verlos a todos! Amor ¿Cómo estás? A nosotros también nos dio gusto verte, profesor En realidad, fue una gran sorpresa Pero definitivamente una buena sorpresa, ¿no lo creen? Amiga, ¿por qué no me habías dicho que conocía a tu novio, el profesor Edip? No quería arruinar la sorpresa Bien Y si la sorprendimos Disculpa, profesor, siéntate Rachel, ven por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Voy al sanitario, permiso Voy al sanitario, permiso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 a renunciar. La verdad es que esta noticia me alegró mucho. Siempre soy honesta y la felicidad de mis amigos también es la mía. Pero tratándose de Oya, me alegra el doble que estés a su lado, profesor. Muchas felicidades. Les deseo lo mejor. Gracias. Si no vas a beberlo, dámelo. ¿Quieres un poco de ensalada? Sí, muy amable. ¿Se la pasaría eso ya? Gracias, amor. Qué linda eres. Espera. La tengo. Así con eso es suficiente. ¿Y hace cuánto que iniciaron su relación? Supongo que llevan juntos bastante tiempo. Ah, no. Nos encontramos hace un año y comenzamos a vernos. Y lo demás es historia. Saben de lo que hablo. ¿Y ustedes cómo han estado? Ya hablamos sobre mí demasiado, ¿no? Pues nosotros estamos bien. Taylan y yo nos casamos al terminar la universidad. Era algo de esperarse. Probablemente te lo contó Oya. Y vivimos muy felices, ¿verdad? Ajá. Qué bueno, felicidades. Me da gusto. Arzu. Cuéntame qué ha sido de tu vida. He estado bien. Seguro que sí. Arzu ha estado atravesando días complicados. Por eso es que no dice ni una palabra. Qué bueno que estén bien. Después de estos años me alegra que estemos reunidos, ¿verdad, amor? Así es. Causa placer. ¿Alguien quiere salir a fumar? Acabo de comprar unos deliciosos habanos. Yo los probaré. Por favor, acompáñame. No tardo, amor. ¿Nos acompañas? Vamos. No, gracias. Estoy bien así. Bueno. De este lado, profesor. Tu primero, profesor. Tienes un jardín muy bello. Sí, gracias. Respiras aire puro dentro de la ciudad. Cuando se vive en un lugar como este, se disfruta mucho la vida. Eres afortunado. Sí, lo soy, supongo. Ser Han se volvió un león de circo después de casarse con Merve. Pero se sensibilizó al convertirse en padre. Pero los sentimientos que tenía por allá eran suficientes para sacar su lado más salvaje. Esa no es la caja correcta. Es una gris. Está bien. Me parece haber leído que las personas que hacen ese sonido están a punto de morir. Porque tienen la garganta seca. Interesante. Deberías hidratarte. Para evitar que algo pueda pasarte. ¿Esto te pareció interesante? De verdad no esperaba que después de tantos años estuvieran juntos. Definitivamente su destino era estar juntos, ¿verdad? Oye, cuéntanos, ¿cómo fue que se reencontraron? Digamos que fue el destino. ¿Pero él te llamó? ¿O tú lo buscaste a él? ¿Cómo fue? Seguro primero fueron amigos por un tiempo y luego iniciaron la relación. Eso me queda claro, Merve, pero ¿quién hizo la primera insinuación? Me tengo que ir esta noche. Ay, ¿pero por qué? Acaban de llegar. Oye, sí, no seas aguafiestas. Estamos empezando a cenar. Tengo una cita importante y no puedo faltar, así que me voy. No te irás, no lo permitiré. Dijo que tenía una cita. Ya no la molestes. Está bien, tranquila. Lo entiendo. Eh, Serjano, ya, ya se va a retirar. No te irás. No te irás. No. No, no. No. No, no. No, no.